El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 16 se desplazará sobre la península de Yucatán y el occidente del Mar Caribe. Producirá lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Campeche, así como lluvias puntuales fuertes en Yucatán. Por otro lado, la masa de aire ártico asociada al frente mantendrá evento de norte muy fuerte a intenso en el sur del litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, prevalecerán bancos de niebla en el noreste, oriente, centro y sureste mexicano, además de ambiente frío a fresco durante el día en zonas del norte, occidente y centro del país. A su vez, se prevé la caída de nieve o agua nieve en cimas montañosas superiores a los 4.200 metros sobre el nivel medio del mar del centro y oriente del país. Finalmente, un canal de baja presión en el occidente del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, generado por la corriente en chorro subtropical, propiciará lluvias e intervalos de chubascos sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Hidalgo y Puebla Hidalgo y Puebla